Más que tener en cuenta lo que pueda establecer alguna sentencia, lo importante es conocer que el convenio colectivo lo que marca son los mínimos que han de regular las relaciones laborales. Si el contrato de trabajo es inferior a lo que establece el convenio colectivo, obviamente no será lícito y si regula condiciones superiores a las que se establecen en el convenio colectivo, pues ha de primar, como en toda relación contractual, lo que se firme o pacte en el contrato de trabajo.